Incidente. Cuando vienes manejando tranquilo a velocidad crucero típica. Y en mente vienes concentrado del entorno, cuando de repente pasa lo siguiente. Observo un vehículo saliendo de entronque conocido. Pero como ya sabes como manejamos los chocos, es segurito que el talegón se va a atravesar, aún no teniendo prioridad. Y le valió Mauser. Pero para que hacer coraje, sigamos en el camino atento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!